En 1492, ¿sí o no? Ay, está muy bien. Bueno, ¿no? Ahora, por conocimientos históricos, no se habla de un descubrimiento, sino más bien, algunos ya hacen referencia, ¿no? De una invasión. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Como para un sticker, ¿ah? Ahora sí, muy bien, jóvenes, disculpen, me lajé, me lajé. Ay, está muy bien, por hablar de Colombia, ¿ves? Muy bien. Bueno, muchachos, listo. Vamos a iniciar, vamos a arrancar, jóvenes, ya estamos en semana de examen de admisión para aquellos que ya postulan, ¿no? Por aquellos hermanos, compañeros de academia, ¿no? Aquí la familia Bonex, ya estamos ya, pues, ¿no? En esta última semana ya para el examen de admisión del día sábado, el día domingo, luego también, pues, ¿no? El siguiente domingo también viene otro examen de admisión, ¿sí? Las fijas, ajá, las fijas, ya van a salir las fijas también del Bonex, ¿sí? Así que son fijas de fijas, o sea, no te pierdas las fijas que está haciendo la academia Bonex vía Facebook, también, no te pierdas esas fijas, ¿ah? Porque son las fijas, fijas, muchachos, o sea, mire esas fijas de Bonex y memorízate las respuestas nomás, las claves de las preguntas, memorízate las, porque esas son las que van a venir, ¿ah? Ahí está, quiere vivir, ahí está, necesitas su bendición para el día sábado, para el día domingo, ¿ya? Que les vaya bien, muchachos, ¿sí? En este examen sí que van a postular, ¿sí? Han tenido una preparación larga ustedes, así que muchos de ustedes de repente ya van a postular, así que también, ¿no? Si por ahí alguno de ustedes se ha animado ya para postular en este examen de admisión, pues, ¿no? Éxitos, ya han habido ingresantes desde anuales nomás, ¿ah? El año pasado, ¿sí? El anual pasado, chicos que postularon a finales de año, ¿sí? Mes de septiembre, así, ¿no? La agarraron con su anual, ¿ah? Así que, este, fácil haces. Una de ellas es la alumna dioses, ¿no? La que se hizo viral por el TikTok, ¿no? Que celebró con su perrito, su papá y todo, era una alumna de ciclo anual, ¿sí? Muy bien. Mi vida depende de ello. Muy bien. Bueno, chicos, yo sé que les va a ir muy bien, muchachos. Este año tiene que ser tu año, ¿sí? 2022, claro que sí, vas a hacer cachimbo 2022. Si ya vas a postular, sé que va a irte muy bien, jóvenes, ¿sí? La fe, la fe es lo más lindo de la vida, si uno juega bien. Muy bien. Así que, este fin de semana, para la Academia Bonex, es un fin de semana bastante cargado. Sábado, domingo, ya vamos a estar ahí, todos tus profes vamos a estar ahí, alentándote desde la misma San Marcos. Ahí vamos a estar ahí, nos vas a ver, alentándote la barra. Así que, si vas a dar examen de emisión este fin de semana, ahí me vas a ver, vas a conocer a tus profes en vivo, dándote el apoyo, ¿no? Dándote ese apretón de manos que necesitas, de repente, para tener esa confianza, ¿no? Cuando uno entra al examen de emisión, entra con un poco de nervios. Así que, yo voy a estar ahí. Apoya el área. ¿Qué día? El sábado. ¿Qué área da el día sábado? Pues no olvido, por favor. El sábado da el área E, D y E. Ajá, D y E, el día sábado. Bueno, les doy mi bendición, mi buena suerte, ya desde donde me encuentre el día sábado, porque el día sábado no podré estar. Pero, los que estén el día domingo, sí, los voy a conocer, ahí me van a ver. Pero van a conocer a sus otros profes. Van a conocer a sus otros profes, sí, el día sábado, sí, el día sábado. Y algunos profes se han apuntado por cuestiones laborales. Yo no puedo estar ahí, ¿sí? Pero el día sábado van a ver muchos profesores también de la Academia Bonex. El día domingo también van a estar ahí. Dentro de ellos está el profe Lapadilla. Así que, el domingo, por favor, si por ahí alguien no lo reconozco, recuerda que las clases son virtuales. No los veo así nada más. Así que, entonces, si no los reconozco, profesor y su alumno. Oye, ¿pero de qué salón? Del salón virtual. ¿De cómo te voy a conocer? Pues, ¿sí o no? Bueno, entonces, por ahí un saludito si te veo el día domingo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Bueno, este fin de semana que ha pasado, aprovechando ahí el tiempo con la familia, ¿sí? Bueno, ¿no? Estaba viendo ahí con Lapadilla Junior. Estaba viendo una película, ¿sí? Muy bien. Le digo que soy trince. O como, claro, pues trincecita, si me ves el día domingo, me dices, profesor, yo soy trincec. Ah, ya, te voy a reconocer. De ley, te voy a reconocer, trincec. Sí, ah, alumna del salón de Ete. Claro que sí, muy bien. Ahora, sí, la verdad, sí, también. El nombre es bastante particular, trincec. Ahora, ¿por qué el nombre trincec? ¿Ah? ¿Tu papá y tu mamá se conocieron en esa academia? ¿Cuál fue la razón del nombre? De César Vallejo, claro, claro. Sí, no, pero, este, a mi tía tiene la... Ah, ya, bueno, bueno. Ah, fanático, de repente, de Vallejo, de su literatura, de repente, ¿no? O, pues, la academia, donde se conocieron tu papá y mamá. Ah, por la canción. Ya, ya, ok, ok. Muy bien. Bueno, chicos, como les estaba comentando, el fin de semana, este que ha pasado, estaba viendo ahí con la Padilla Junior, en la familia, ahí en la casa de los Padilla Kardashian, ¿sí? Una película, ¿sí? No sé si ustedes la habrán visto, que es El Rey León. ¿Sí o no? Habrán visto, me imagino, ¿no? La película El Rey León. ¿No? Bonita película, ¿no? Con cierto mensaje, ¿no? Que la estaba viendo, este, con mi chiquitín el fin de semana, ¿ya? Y, y bueno, ¿no? Hay una, hay una parte bastante interesante. Hay una, una escena que es muy conocida también, hasta en memes la he visto, ¿no? Donde el, el, el jefe León, ¿no? Este, Bufasa, ¿no? Bufasa, este, le enseña sus tierras, su reino a Simba, ¿no? El pequeñín, su hijito en ese momento, ¿ok? ¿No? Le dice, Bufasa, le dice a Simba, ¿no? Mira, Simba, ¿no? Todo esto es tu reino. Ahí está, ¿ok? Ahí, todo esto es tu reino. No vayas más allá donde no llegue la luz, ¿no es cierto? No vayas, todo esto es tu reino. No vayas más allá, más allá está San Juan de Lurigancho, ¿sí? No vayas por allá, todo esto es tu reino, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿y qué veías? Veías una llanura, ¿no? Con pastizal, árboles dispersos, ¿no es cierto? Muy bien. Y, eh, y me dice, ¿no? Este, chiquitín me dice, mira, papá, ¿no? El rey león, el rey de la selva, mira, ¿no? El rey de la selva. Y obviamente yo lo tuve que corregir. Perdón, le digo, ¿no? Perdón, ¿verdad? El rey de la selva, ¿no? ¿Acaso lo que estás viendo es selva, no? Esa llanura, ese pastizal con árboles dispersos, eso no es selva, ¿sí? El rey león no es el rey de la selva, eso no es una selva. El rey no, el león no vive en la selva, ¿sí? El león vive en la sabana. Lo que estás viendo ahí, correcto, es una sabana, ¿ya? Es una sabana, esa planicie, ¿sí? Es una planicie con pastizales de cierta altura y árboles dispersos, eso no es una selva. El león no vive en la selva, el león vive en la sabana. Si el león es rey de algo, es el rey de la sabana, correcto, ¿sí? Muy bien, corrigiendo, para algo tiene su profesor de escografía, ¿sí o no? Su papá que enseña escografía, ¿sí o no? Para explicarlo, claro que sí, muy bien. ¿Y por qué le pusieron ese? Como cuando era chiquita me imaginaba al león en la selva. El único león que conozco en la selva es Simba, pues, ¿no? Que al huir, al morir su papá, ¿no? Huye, huye, huye y termina en una selva, ¿no? Siendo criado por un, este, ¿cómo se llama? Una suricata y un jabalí, pues, ¿no? Timón y pumba, ¿sí? El único león que conozco que vive en la selva, ¿sí? Es el único león que convive en la selva, porque de ahí los leones no viven en la selva, sino viven en la sabana, ¿ya? Muy bien. Ahí está, Hakuna Matata, claro que sí, muchachos. Ahora, profe, sabana, selva, desiertos, ¿ya? Esos son ejemplos de qué? Son ejemplos de biomas, correcto, ¿no? Son ejemplos de biomas. Y ese es el tema o sorpresa que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los distintos biomas que tenemos en nuestro planeta. Ahí está. Ok, entonces, vamos a explicarte, ¿no? Las principales características, ¿ya? De los biomas que tenemos en la Tierra, ¿sí? Muy bien. Profitimón y pumba también conviven así en la vida real. Bueno, sí, son dos animales que viven en la selva, en el bosque tropical, ¿no? Es algo así. Esos dos animalitos son propios de la selva tropical. Pero un león no, ¿no es cierto? Un león no. Muy bien. Por acá me preguntan, ¿biomas es igual que ecosistemas? Ya, eso hay que diferenciar, ¿ya? A veces se confunden los términos biomas y ecosistemas. A veces uno pone en la internet ecosistemas del mundo y aparecen biomas, ¿ya? Entonces, se confunde el término bioma con ecosistema. Así que vamos a ver primero lo que es un bioma y un ecosistema. Vamos a diferenciarlos, ¿ya? Entonces, para ello vamos a recordar algunos términos de biología, ¿no? Biología y ecología que es importante que recuerden, ¿no? Por ejemplo, a ver. Tenemos por aquí un patito, ¿sí? Un patito. Y está con su chochera, su amigo, su pata. ¿Ya? Imagínate que es el pato Lucas y el pato Donald, ¿no? Ahí está, ¿ok? Son chocheras, ¿ok? Por aquí hay otro pato. Ahí está. Muy bien. Tenemos tres patitos. Tres individuos de una misma especie. ¿Cómo llamas a un grupo de individuos? Individuos sería uno, ¿no? Pero si hablamos de un grupo de individuos, de una... Población. Población, correcto. Ahí tenemos una población de patitos. Correcto. Muy bien. Tenemos una población de patitos. Conjunto de individuos de una misma especie. Pero estos patitos se hacen patas, se hacen chocheras, se hacen amigos, por ejemplo, de aquí de un cerdito, ¿no? Ahí está. Tenemos un cerdito. Ok. Muy bien. Viendo el chavo del ocho, podría dibujar un cerdo. Ahí está. Tenemos un cerdito, ¿no? Imagínate que es, ¿no? El cerdito... El cerdito... Porqui, porqui. Porqui. Ahí está. Cerdito Porqui, López Aliaga, ¿no? Y tenemos por aquí otro cerdito. Ahí está su chochera. Ahora tenemos un grupo de individuos, ¿sí? Pero de diferentes especies, ¿sí? Individuos, pero de diferentes especies que conviven, que coexisten. Ahí está, ¿no? Cerdito Por aquí, por ejemplo, podemos dejar una vaquita, ¿no? Comunidad de biogénesis. Ajá. Correcto. A esto se le va a llamar como una comunidad o biocenosis. Correcto, ¿sí? A esto se le llama comunidad o biocenosis. Muy bien, ya está. Entonces tenemos un grupo de individuos, diferentes especies, comunidad o biocenosis. Ahora, esa comunidad, ¿no? Este conjunto de individuos, diferentes especies, coexisten, conviven en un espacio físico, ¿no? Aquí tenemos que por aquí tenemos una lagunita, ¿sí? Y lagunita utilizada por los patitos para poder, ¿no? Nadar ahí, ¿no? Desplazarse en esa lagunita. Lagunita también utilizada por los chanchitos, ya para poder ahí, ¿no? Enlodarse y todo eso. Todo ese espacio físico donde coexiste o convive esta comunidad tiene un nombre. ¿Cómo se llaman estos elementos abióticos que conforman el espacio donde vive esta comunidad? Esto se le conoce como un biótopo. Biótopo. Ya. Vendría a ser el espacio físico. ¿Ok? Ese es el biótopo, ¿correcto? Entonces, tenemos la comunidad y el biótopo, el espacio físico. Sumamos ambos, comunidad más biótopo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser ya un ecosistema, ¿no es cierto? Este es un ecosistema. Conjunto de individuos de diferentes especies que conviven, coexisten en un espacio determinado, ¿sí? Ecosistema. Comunidad más biótopo es un ecosistema. Ahora, profe, ¿y un bioma? Un bioma, ya hacemos referencia a una región más grande, una extensión del planeta, de considerables dimensiones, ¿ya? Donde vamos a encontrar diferentes ecosistemas, ¿ya? ¿Qué era un biótopo? El espacio físico. Los elementos adióticos donde conviven o coexisten la comunidad o la biocenosis, ¿no? Es el espacio físico donde se desarrolla, se desenvuelve una comunidad. Ese biótopo más la comunidad, un ecosistema. Conjunto de ecosistemas en un espacio del planeta vendría a ser bioma, ¿sí? Bioma, ¿ok? Entonces, como puedes ver, bioma es de mayor extensión. En un bioma vamos a encontrar diferentes ecosistemas, ¿ok? ¿Ya? Por ejemplo, en el bioma del desierto. En el bioma del desierto, por ejemplo, encontramos la presencia de un oasis, ¿no? Podemos encontrar la formación de oasis, que es un ecosistema. Podemos encontrar, de repente, por ejemplo, en el desierto costero peruano, podemos encontrar la formación de lomas, es un ecosistema en medio de este desierto costero. Entonces, dentro de un bioma vamos a encontrar ecosistemas, ¿ya? Un bioma está conformado de varios ecosistemas. Ahora, la totalidad de biomas que hay en el planeta, la totalidad de biomas de nuestro planeta, conforman lo que se conoce como la biosfera, ¿sí? La biosfera, ¿correcto? Ya, la biosfera vendría a ser toda aquella, ¿no? Todo nuestro planeta conformado por el conjunto de biomas, ¿sí? Muy bien, correcto. Entonces, ya dada la diferencia, ya dada la diferencia, los biomas son grandes extensiones del planeta, ¿no es cierto? Grandes extensiones, ¿sí? Grandes extensiones del planeta, ¿sí? Grandes extensiones del planeta, que debido a su condición climática, ¿sí? Que debido a su condición climática, poseen o se caracterizan estas áreas, ¿sí? Poseen una determinada flora y fauna, ¿no? O una flora y fauna que lo caracterizan, ¿sí? Una determinada flora y fauna. ¿Ya? Muy bien. Lo que va a determinar un bioma, jóvenes, ¿sí? Lo que va a determinar un bioma es la condición climática, ¿sí? Ese factor importante para la determinación de un bioma. Ya, una vez vino el examen de misión San Marcos, pero en el curso de biología, ¿sí? En el curso de biología vino sobre biomas, ¿ya? Entonces, preguntando, ¿no? ¿Cuál es un factor o los factores que generan o determinan la condición de un bioma? Y, obviamente, el factor importante es el guil. La condición climática va a hacer que exista cierta flora y, por ende, cierta fauna. ¿Ya? Eso va a determinar la existencia de determinado bioma. Existen, existen biomas terrestres, ¿sí? Y también existen biomas acuáticos, ¿ya? Existen biomas terrestres y acuáticos, ¿ya? Ahora, los biomas acuáticos se dividen, profe, también influye la localización del bioma, la latitud y altitud, la latitud. Claro, para la ubicación de un bioma va a influir la latitud. Recuerda que la latitud es un factor climático, pues, ¿sí? La latitud es un factor climático. Y la latitud va a generar cierta condición climática, lo que va a determinar un bioma. Entonces, latitudinalmente se puede ubicar a los biomas, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer un ratito, ¿no? Ubicar a los biomas latitudinalmente. Vamos a conocer la distribución de los biomas de manera latitudinal, ¿ya? La latitud es un factor o elemento que se emplea para localización de los biomas, ¿correcto? ¿Ya? Existen biomas terrestres y existen biomas acuáticos. Los biomas acuáticos se dividen en biomas de agua dulce y en biomas de aguas oceáneas, básicamente. Pero nosotros lo que vamos a conocer y lo que se evalúa en examen de admisión son los biomas terrestres, ¿sí? Vamos a conocer sobre los biomas terrestres. Vamos a conocer de los biomas terrestres. Muy bien. Y justo vamos a ubicarlos latitudinalmente, ¿ya? Biomas que se encuentran a baja latitud, a mediana latitud y alta latitud, ¿ya? Latitudinalmente se localizan los biomas. Por ejemplo, si hablamos de biomas de baja latitud, ¿sí se ve ahí? Sí, sí se ve. Si hablamos de biomas de baja latitud, recuerda que la latitud es la distancia del Ecuador, ¿no es cierto? Y si hablamos de baja latitud, estamos hablando de biomas que se encuentran muy cerca a la línea ecuatorial, ¿sí? ¿Qué biomas tenemos de baja latitud? Vamos a mencionar los más importantes biomas, ¿ya? Son muchos biomas los que existen en la Tierra. Vamos a mencionar los más resaltantes, los más importantes. Por ejemplo, tenemos al bosque tropical o bosque ecuatorial, como también lo llama San Marcos, ¿sí? El bosque tropical o bosque ecuatorial, ¿sí? Muy bien. Tenemos también aquí las sabanas, ¿sí? Las sabanas. Y ya acercándonos a mediana latitud están los desiertos. Lo menciono aquí en baja latitud porque son biomas cálidos. Son biomas cálidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a mediana latitud, ¿qué biomas tenemos a mediana latitud? ¿Sí? A mediana latitud, ¿qué biomas vamos a tener? Ajá. A mediana latitud tenemos, por ejemplo, el bioma de las praderas, ¿correcto? Tenemos el bioma de las praderas. Tenemos el bioma del bosque templado. Muy bien. Ya. También existen otros biomas, como por ejemplo, el chaparral o las estepas, ¿ya? Que se confunden a veces con las praderas. Ya lo iremos mencionando más adelante. En lo que es alta latitud, ¿sí? ¿Cuáles serán los biomas de alta latitud? Ya son lugares que están, pues no, lejos del ecuador, en zonas polares. Entonces, ¿qué biomas tenemos aquí? Aquí tenemos a la taiga. Y tenemos a la tundra. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los biomas distribuidos latitudinalmente. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿qué es una pradera? Ahorita. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a explicar cada uno de los biomas. No se preocupen. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina hay una muestra de praderas. ¿Ya? Pero en Argentina los llaman pampas. Aquí en Sudamérica, a las praderas las vamos a conocer o llamar como pampas. En enormes llanuras. ¿Ok? De tierras muy fértiles. Muy aprovechadas para la actividad agrícola. ¿Ok? A ver, vamos a ubicar entonces a través de este gráfico a los biomas de la tierra. ¿Ya, muchachos? A ver. Vamos a mencionar por aquí. Vamos a dejarlo un poquito mejor. A ver. Ok. Listo. Lo que acabo de dibujar vendría a ser un hemisferio de la tierra, ¿no? Un hemisferio del ecuador. ¿Ya? Imagínate que aquí donde está la regla es el ecuador. Y aquí tendríamos el hemisferio norte. Como están distribuidas, ¿no? Los biomas, como están distribuidos los biomas en el hemisferio norte, de igual manera van a estar distribuidos en el hemisferio sur. ¿Sí? Entonces, suficiente con dibujar un hemisferio, ¿no? El hemisferio norte, la distribución de los biomas, va a ser la misma que la distribución de los biomas en el hemisferio sur. ¿Ya? Normalmente se dibuja el hemisferio norte, ¿por qué? Porque recuerda que el hemisferio norte es el hemisferio continental. Así que en el lado norte de la tierra vamos a encontrar mayor muestra de los biomas terrestres. ¿No es cierto? Ya que el hemisferio norte presenta mayor masa continental. En el hemisferio sur no hay mucha muestra de biomas terrestres o la muestra de biomas terrestres es menor debido a que el hemisferio sur, recuerda, que es el hemisferio oceánico, ¿no? Es el hemisferio marítimo, hay mayor masa oceánica. Es en el hemisferio norte donde vamos a encontrar mayor muestra de los biomas terrestres, ya que es el hemisferio continental, donde hay mayor masa continental. Ok, vamos a entonces mencionar los diferentes biomas, ya, sus principales características de cada bioma. Muy bien, vamos por aquí. Ahí está. Así que León, el rey de la selva, ¿no? Viviste engañado. La película también te engañó. También te mintió. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Ok, listo. Muy bien, jóvenes. Ahí, engañado. Ok. Profe, ¿por qué no se consideran a los biomas acuáticos? Bueno, en el examen de emisión San Marcos no se evalúan los biomas acuáticos. Y otro que los biomas acuáticos básicamente es océanos, biomas de agua salada y biomas de agua dulce como los lagos, ríos, que se tocan un poco cuando se habla de hidrosfera o en el curso de biología también, ¿no? Imagino que tocará ya de una manera más particular esta forma de biomas, ¿ya? Así que lo que más se evalúa o lo que se toma en cuenta es sobre biomas terrestres, ¿ya? Muy bien. Todos bien. Ok, ok. Listo. Entonces, aquí tenemos la línea ecuatorial, ¿ya? Aquí tenemos la línea ecuatorial y aquí tenemos el polo norte, ¿no? Sí, aquí están los 90 grados de latitud norte, ¿no? El polo norte está ahí, aquí tenemos el ecuador, todo esto vendría a ser el hemisferio norte, ¿no? El hemisferio boreal, el hemisferio septentrional, ¿ya? Hay que repasar algunos términos, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Boreal, norte, septentrional. Muy bien. Bueno, en este primer bioma vamos a empezar por la zona ecuatorial, ¿sí? La zona ecuatorial, ¿ok? En esta zona ecuatorial sabemos que los rayos del sol caen directamente, ¿no es cierto? Sabemos que en esta zona ecuatorial hasta los trópicos, más o menos 23 grados de latitud, ¿sí? Los rayos del sol caen, inciden de manera perpendicular. Lo que hace que esta zona sea muy cálida, ¿ok? Claro, esta zona sea muy cálida, tropical, temperaturas altas todo el año, por encima de los 25, 28 grados. Y como hay altas temperaturas, alta humedad, ¿no es cierto? Mucha evaporación de agua. Temperatura, alta humedad, mucha evaporación de agua, ¿sí o no? Y al haber mucha evaporación de agua, alta humedad, se forman nubes. Y al haber nubes, se generan lluvias. Así que esta zona es una zona cálida, húmeda, muy lluviosa. Y esas fuertes lluvias han generado que se forme una boscosidad enorme, ¿no es cierto? Un bosque denso, un bosque de árboles de gran altura que compiten por la recepción de rayos de sol, ¿sí? Porque estamos hablando de que bioma, biomas, bioma conformado de árboles de gran altura, ¿sí? Cuyas hojas se mantienen todo el año, ¿ok? Cuyas hojas se mantienen todo el año. Es decir, son perennifolios, ¿ok? Son perennifolios. Es una zona conformada de un denso bosque. Ahí está. De un denso bosque. Árboles de gran altura que compiten por recibir los rayos del sol, ¿ya? En el suelo es una zona de penumbra, de sombra. No llegan los rayos del sol, ya que las copas de los árboles son tan grandes y que compiten por recibir los rayos del sol, que se genera una penumbra, una sombra. Ahí, en una zona oscura, a ras del suelo. Es una zona muy lluviosa, donde las temperaturas son altas todo el año. ¿De qué idioma estamos hablando? Lluvias perennes, constantes. Estamos hablando del bosque tropical, ¿no es cierto? Muy bien. O también llamado bosque ecuatorial, ¿ya? Lo vamos a llamar así, bosque tropical, ¿ya? También conocido en el sureste asiático como pluvisilva, ¿sí? También se le llama pluvisilva, ¿ya? Porque son selvas formadas por las intensas lluvias, ¿no? Entonces, pluvisilva o bosque tropical, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿dónde encontramos, dónde hay muestra de este bosque tropical? ¿Dónde vamos a ubicar este bosque tropical? A ver, ubicación de este bosque tropical. Bueno, la mayor muestra de bosque tropical en el planeta se encuentra en Sudamérica, ¿sí? La mayor muestra de bosque tropical es en la región sudamericana. ¿De qué bosque tropical estábamos hablando? De la Amazonía, ¿correcto? Del bosque tropical amazónico. Esa es la mayor muestra de bosque tropical que tenemos en el planeta, en Sudamérica, ¿ok? En Sudamérica, lo que es la Amazonía. ¿Ya? También lo vamos a encontrar en la parte central de África, ¿sí? En la zona central de África, también vamos a encontrar muestra de bosque tropical, lo que es el bosque tropical del Congo. Ahí también vamos a encontrar, ¿ya? Presencia de bosque tropical. Pero la mayor muestra, como ya te mencioné, es la Amazonía, ¿ya? El Perú, ¿no es cierto? Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿ya? Surinam, Guyana. Son países sudamericanos que forman parte de esta gran Amazonía, de este gran bosque tropical. ¿Ya? En el África, la zona central, el río Congo, es un río muy caudaloso en la zona central de África, y ha permitido la formación de este bosque tropical también, ¿no? También en el sureste asiático, ¿ya? En el sureste de Asia, países como Indonesia, el sureste de Asia, países de Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya, Filipinas, son países del sureste de Asia que también, ¿no? Tienen esta muestra de bosque tropical y se le conoce como pluvisilva, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué especies vamos a encontrar? Ajá. Por ejemplo, en lo que es flora, vegetación, ¿ya? En el bosque tropical, vamos a encontrar, pues no, como ya lo mencioné, árboles perencolios. Árboles cuyas hojas se mantienen todo el año. Bueno, muestras de árboles como, por ejemplo, podemos mencionar aquí el caucho, podemos mencionar aquí la caoba, ¿sí? Podemos mencionar la planta del bambú, ¿ya? La presencia de flores como las orquídeas, ¿ya? Lianas, ¿cierto? Plantas trepadoras, y la lupuna, el árbol del tornillo. Árboles de grandes alturas, ¿sí? Árboles, no te olvides, cuyas hojas se mantienen todo el año, ¿ya? Árboles perencolios. Árboles perencolios. Muy bien, ahora, ¿qué animales vamos a encontrar aquí? ¿Cuál es la fauna? Que vamos a encontrar en nuestra Amazonía. La producción de cacao, coca también, ¿no? En la Amazonía, o en este bosque tropical exactamente en la Amazonía. Pero en lo que es animales, vamos a encontrar el león, dice, ¿cuál león? Simba nomás, Simba, ¿no? Tenemos la presencia de primates. Una gran variedad de primates, ¿sí? La presencia de aves, ¿no? Loros, guacamayos. Ahí está, tucanes. Vamos a encontrar la presencia de reptiles. Es la presencia de mariposas. Bueno, la verdad, hay mucha biodiversidad, ¿no? Mamíferos, el sagino, el tapir, ¿sí? El ronzoco. Bueno, es el bioma de mayor biodiversidad, ¿sí? Mayor biodiversidad. Es el bioma que presenta mayor biodiversidad, mayor diversidad de flora, mayor diversidad de fauna, ¿correcto? Ahora, en lo que es su clima, ya, en lo que es su clima, temperaturas altas todo el año, ¿no es cierto? Temperatura de 28 grados a más, alta humedad, ¿sí? Lluvias todo el año. Lluvias todo el año, es una zona muy lluviosa. Ahora, como es un aire cálido, la presente en el bosque tropical, como es un aire cálido, será aire de alta o baja presión, muchachos, ¿sí? De aire de alta o baja presión, si es un aire cálido, un aire cálido, sí, a altas temperaturas, será un aire de alta o baja presión. Recuerda que el aire, cuando es cálido, se expande, ¿no es cierto? Lo que genera una menor presión, ¿sí? Recuerda que esta zona es de baja presión, el aire cálido se expande, ¿no es cierto? Hay menos cantidad de aire sobre mis hombros, así que es baja presión, ¿sí? Muy bien. Ok, profesor, una pregunta, ¿la sabana de palmeras y el páramo son iguales o son distintos? Creo que ya hemos hecho 11 corregiones, ¿no es cierto? La sabana de palmeras es una corregión ubicada en la selva, ¿sí? Recuerda, la sabana de palmeras es un bioma ubicada en la selva, es una muestra de sabana, ¿no? Una transición, ¿no? Es una sabana, pero con condiciones amazónicas, ¿no es cierto? Esa es la sabana de palmeras. En cambio, el páramo, el páramo es una corregión andina, ¿sí? Es una corregión andina, está en la sierra de Piura, Cajamarca, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Está con fauna amazónica, con ciertas condiciones amazónicas por la humedad, pero características físicas andinas, ¿sí? Está a más de 3.500 metros, una puna, es una puna, condición andina, puna, pero húmeda por la colindancia con la amazonía, con la selva alta, ¿sí? Pero son 12 corregiones distintas, ¿no? Son 12 corregiones que se encuentran uno en la parte de la selva y el otro en la parte andina, ¿sí? Ah, muy bien, correcto. Este, bueno, eso sería sobre el bosque tropical, muchachos, ¿sí? Bioma que se encuentra en zona de baja latitud. Ahora, muchos creen que, profe, yo acabo un bioma y ahí nomás empieza otro. O sea, profe, aquí está cierta latitud y cruzo la línea, profe, ya estoy en otro bioma. No, hay una transición, ¿ah? No vayas a pensar que de bosque tropical frondoso a una sabana sin árboles. No, no, hay una transición, ¿ya? Hay una transición, ¿ya? No es una determinada latitud, hay una transición, ¿ya? De un bioma a oro, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el bioma que está colindante, ¿sí? ¿Cuál es el bioma que está colindante ahí con el bosque tropical? Ya, es una llanura, ¿sí? Con pastizales, ¿sí? Pastizales, arbustos, ¿sí? Pastizales, arbustos y por ahí árboles dispersos, ¿sí? Árboles que están dispersos, separados a cierta distancia. Aquí la predominancia es de pastizales. Pastizales y arbustos. La presencia de árboles ya no es la misma, ¿ok? Hay una notoria menor presencia de árboles. A este bioma lo conocemos como la sabana, ¿correcto? La sabana. Y es lo que encontró Antonio Braque allá en Madre de Dios, haciendo mención a las once corregiones, ¿no? Es lo que encontró Antonio Braque en Madre de Dios. Una planicie con pastizales, pero en vez de árboles, palmera, ¿no? Así que lo llamó sabana de palmera. Pero también, ¿no? Tenemos una muestra, una forma de bioma de sabana en nuestro territorio, ¿sí? Ahí está. La sabana. Ok. Muy bien. A ver, ubicación de la sabana. ¿Dónde encontramos sabana? Bueno, la mayor muestra de sabana, ¿sí? La mayor muestra de sabana, ¿dónde la vamos a encontrar? En el África, indudablemente, ¿sí? En el África, ¿no? En la parte norte y la parte surafricana vamos a encontrar muestra de sabana. ¿Correcto? Muy bien. Pero también lo encontramos en Sudamérica, ¿sí? También lo vamos a encontrar en Sudamérica, en Brasil, ¿sí? Bolivia, Paraguay, Perú, ¿no? Donde se tiene esta sabana de palmera, ¿sí? Recuerda que esta sabana de palmera está en Perú. Se tiene esta Bolivia, Paraguay. Así que también hay muestra de sabana en la región sudamericana. Ya tenemos en la zona de Australia, en la sabana, en lo que es territorio australiano, Oceanía, muestra de sabana. También en Asia, en la parte sur de Asia, muestra de estas sabanas. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué vamos a encontrar aquí en lo que es flora? ¿Sí? Flora. En la sabana, por ejemplo, vamos a encontrar la presencia de pastizales, ¿no? En la predominancia. Pastizales. Arbustos. Y por ahí, árboles dispersos. ¿Sí? Árboles dispersos. Por ejemplo, hay un árbol en la zona africana, ¿sí? Que se llama baobab. ¿Sí? El baobab. Es un árbol que vamos a encontrar en la sabana africana. ¿Sí? El baobab. Es un árbol que puede vivir más de... Mil años. ¿Sí? Si googleas ahí, la cantidad de años que puede vivir un baobab, son árboles que tienen un gran periodo de vida. ¿Sí? Por eso son adorados por muchas comunidades africanas, ¿no? Estos grupos nativos de ahí del África, tienen esa adoración o ese culto al baobab por su tiempo de vida, ¿no? Pueden vivir más de mil años estos árboles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en lo que es fauna, ya, en lo que es fauna, aquí vamos a encontrar, este es el bioma de los grandes, parecen una copa, ¿sí? Es aquí, en este bioma de la sabana, donde vamos a encontrar la presencia de los grandes mamíferos, que por ahí creo que me lo comentaron, ¿sí? Aquí vamos a encontrar los grandes mamíferos. Aquí se encuentra el león, ¿sí? Se encuentra el elefante, ¿sí? Que se alimentan, ¿no? De estos árboles que están ahí dispersos, de las hojas de los árboles. Encontramos a la jirafa. ¿Sí? Encontramos a la cebra. ¿Correcto? Encontramos al hipopótamo. Ahí está. Encontramos a las hienas. Llenas y vacías también. ¿Ok? ¿Qué dicen por aquí? Gloria, merma, timón. Claro, ¿no? La motomoto, ya. También ahí está, motomoto, gloria. Correcto, muy bien. Tenemos a las cebras, hipopótamo, hienas. La presencia, por ejemplo, de los antílopes también. Entre otros, ¿sí? Muy bien. Ahora, el clima que presenta la sabana. Ajá. Ya, su condición es cálido, muchachos. ¿Sí? También la presencia de cocodrilos en las zonas donde hay lagunas, ¿no? Pequeños charcos de agua, ¿sí? Eh, si has visto, ¿no? Las, los documentales, ¿no? Los safaris africanos, ¿no? Cosas así, habrás visto, ¿no? Lo que es la condición de la sabana. A ver, en lo que es el clima, la clima de, el clima de la sabana. Son, eh, días cálidos, ¿sí? Los días son muy cálidos. Todo el año hace calor, altas temperaturas. Pero, ausencia de lluvias. Solamente llueve en una estación. Que es la época de verano, ¿sí? Es en la época de verano donde se van a dar las lluvias. El resto del año es una larga sequía. Entonces, como hay poca ocurrencia de precipitación, más que en verano, es por eso la falta de árboles, ¿no? O esa ausencia de árboles. No llueve lo suficiente para formar un bosque tan, ¿no? Denso. Pero, sí, la lluvia es suficiente para generar pastizales y arbustos, ¿ya? Así que, el clima aquí, eh, altas temperaturas... Zona tropical, pues no, zona cálida, altas temperaturas, ¿sí? Con lluvias, ¿sí? Con lluvias, este, estacionales, ¿no? Con lluvias estacionales, lluvias de verano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema que aqueja este biomo? Vamos a mencionar aquí, no lo hemos mencionado el bosque tropical tampoco, ¿no? A ver. Problemas que aquejan por parte de la acción del hombre. ¿Qué problemas aquejan a este bioma de la sabada? Por ejemplo, el sobrepastoreo. ¿Sí? El sobrepastoreo. El ganadero, ¿no? Lleva a sus animalitos, ¿sí? ¿Ok? Lleva a sus animalitos y consume este pastizal, dejando desértico el suelo, ¿cierto? Ese sobrepastoreo, ese exceso, ¿no? Del consumo de la vegetación, ¿sí? Hace de que se amplíe las zonas desérticas. Tenemos el sobrepastoreo, la caza, ¿sí? La cacería también. La cacería es otra de las acciones que realiza el hombre, ¿ya? Que, pues, afecta a este bioma de sabada, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el caso del bosque tropical, ¿sí? Lo podemos poner por aquí, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? En el caso del bosque tropical, por ejemplo, ¿no? En lo que es los problemas que afectan al bosque tropical, tenemos la tala, ¿sí? La tala de árboles, la técnica de la rosa y quema, ¿sí? Para ampliar zonas agrícolas, ¿no? Para ampliar zonas agrícolas, zonas ganaderas, ¿sí? La técnica de rosa y quema, ¿no? Talan los árboles, incendian la zona, aplanan el lugar, ¿sí? Allanan el lugar para poder, ¿no? Este, queda un terreno fértil para poder cultivar, para poder sembrar o para criar animales, ¿no? Es algo que también está afectando en las zonas del bosque tropical, ¿sí? Sí, muy bien. Siguiente bioma, siguiente bioma, muchachos, ¿sí? Vamos a quedarnos, si no, el tiempo nos va a quedar corto. Bueno, a ver, ya entrando a zonas por donde pasan los trópicos, ¿sí? Zonas por donde pasan los trópicos, ¿sí? Es un bioma también cálido, es uno de los biomas más presentes en nuestro planeta, representa el 30% de la superficie terrestre. Son lugares donde las precipitaciones son bastante escasas, ¿sí? Precipitaciones son bastante escasas. Ya no hay vegetación. Por ahí, ¿no? Muestras de algunas plantas que logran soportar la ausencia de lluvia, ¿no? Como las plantas cactáceas, ¿correcto? Ahí está. ¿De qué bioma nos hacemos referencia? Estamos hablando de los desiertos. Muy bien. Los desiertos. Ya. Muy bien. Ya. Ok. ¿Dónde encontramos la presencia de desiertos? Ajá. A ver, desiertos. Desiertos en nuestro planeta. Por ejemplo, en Norteamérica. Ahí está. El desierto de Sonora, en México. El desierto de Chihuahua. ¿Sí? El desierto del Colorado, en Estados Unidos. También en Sudamérica. Ajá. El desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Sechura, en Piura. ¿Es cierto? El desierto del Sahara. El desierto de Ventanilla. También. También. Muy bien. En el África. El desierto del Sahara. ¿Ya? Ahora, cabe mencionar, sí, muchachos, que los desiertos sudamericanos son los desiertos más secos del mundo. ¿Sí? Si bien los desiertos del África son desiertos muy grandes, como el Sahara, ¿sí? Los desiertos del África son mucho más extensos, son mucho más grandes los desiertos africanos. Los desiertos sudamericanos son más secos, más áridos, de menor ocurrencia de precipitaciones. Entonces, el desierto de Atacama, en el vecino país del sur, Chistris, ¿sí? En ese vecino país del sur está el desierto de Atacama, que es el lugar más seco del mundo. Sequías que han durado hasta 100 años, allá en Atacama, Chistris, ¿sí? Sequía de 100 años. Bien hecho. Entonces, ojo, hay que diferenciar. Los desiertos sudamericanos son desiertos más secos, ¿sí? Que los desiertos africanos. Correcto. Muy bien, Chistris. También, ¿no? El desierto australiano. En el Asia, ¿cómo te vas a olvidar, no? Donde se va a llevar a cabo el Mundial, ¿sí? Catar se encuentra en la península árabe. Esa península árabe es una zona desértica, ¿sí o no? Es una zona árida, desértica. La zona árabe, la península árabe asiática. Si bien no hay agua, pero es un pozo ahí en ese desierto, ¿y qué sale? No saldrá agua, pero sale petróleo, ¿no? No sale agua, pero sale petróleo. Loro negro, claro. Ahí en Catar, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. Ahí está. La otra vez estaba viendo sobre Catar. No sé si les comenté. No hay Catarí pobre, por ejemplo. Ahí salen los petróleos, ¿correcto? No hay Catarí pobre. No existe un Catarí pobre. Los de Catar, los que son de Catar, cataríes, no son pobres. Los de Catar, no te emociones, porque los migrantes viven en condiciones ya más precarias. De Catar, prácticamente el 80% es población migrante. De Catar, el 80% de su población es migrante. Son de otros lugares, Bangladesh, la India, Pakistán. Van ahí porque consiguen trabajo, obreros, que ven condiciones precarias, pero que ganan mucho más que si trabajaran en su propio país. Por eso se mantienen ahí. Ese poco porcentaje de Cataríes son los que manejan el Estado, trabajadores públicos, reciben un dinero por parte del Estado. Por eso no hay Catarí pobre, ¿sí? No hay Cataríes. Si tú eres de Catar, del mismo Catar, tú has nacido en Catar, tus padres son de Catar, ¿ya? Entonces, terminados tus estudios, recibes un dinero por parte del Estado, un subsidio, no te va a faltar dinero, porque el Estado cubre tus gastos. Así que no hay Catarí pobre. Quiero ir a Cataríes y casarme ahí. Por si acaso, también el de Cataríes, el de Emiratos Árabes Unidos, se le permite hasta cuatro esposos, ¿sí? Se le permite hasta cuatro esposos, ¿ya? Así que, bueno, podrías casarte con un Cataríes, pero tendrías que compartirlo, ¿ah? Tendrías que compartirlo. Muy bien. Y acá no dejan ni dos meses. Ojo, pero por si acaso, y acá, es que dijeron que esta mujer está como, ah, yo sí, claro, hay una sobreexplotación de los trabajadores, ¿sí? Acá no te permiten tener más de dos, dices, ¿no? Pero, ojo, ah, si vas a tener cuatro esposas, a las cuatro las vas a mantener de igual manera y en un alto estatus. O sea, no es que a uno la atiendo bien y la otra la tengo, ¿no? Este, así nomás, con, sin desayuno y cena. No, no. Tienes que tener la solvencia económica para tener esas cuatro esposas. No es que tenga cuatro esposas y ya. Ahí está, muy bien. Contraqueme conmigo. Ok, muy bien. En cambio, acá en Perú quieres tener dos y no puedes mantener ni una. No te pases, pues, no te pases. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ni tú mismo te puedes mantener. Claro. Muy bien. Correcto. Muy bien, muchachos. A ver, este, ah, ya, no te vayas a olvidar que este bioma del desierto vendría a ser el 30% de la superficie terrestre, así que es la mayor muestra de bioma. 30% de la superficie terrestre. Muy bien. Ok, ahora. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? En lo que es flora, sí, plantas, cactáceas, cactus, vamos a tener la presencia de nopales. Pues, palmeras en los oasis, son la flora de este bioma del desierto. También en lo que es animales, vamos a encontrar, sí, en lo que son animales, fauna. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los camellos, víboras, no le digas, no le digas, víboras, búhos, animales nocturnos. Hay muchos animales nocturnos, alacranos, cien pies, etcétera, 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 correcto, muy bien. Hay lagartijas. En lo que es el clima, sí, el clima. Bueno, ausencia de precipitación, las lluvias son sumamente escasas, los días son cálidos, los días son cálidos, pero las noches son frías. Las noches son frías, días cálidos, pero las noches son frías y un aire seco de baja humedad. Eso hace que la temperatura baje en las noches. Recuerda, relacionamos un poquito de factores climáticos, de lo que conocemos sobre el clima. Recuerda que el vapor de agua, la humedad, el ambiente retiene calor. Vapor, sí, claro, esa falta de masas de agua, ya sea ríos, lagos, sí, o poca evaporación que hay. Entonces, esa falta de vapor de agua hace que las temperaturas bajen considerablemente en la noche. Recuerda que mientras tú estés en un lugar donde haya presencia de agua o manifestación de agua, las temperaturas se van a mantener reguladas. O sea, no va a haber mucha diferencia entre los días y las noches. Puede que sea un lugar frío o puede que sea un lugar cálido, pero las temperaturas no van a ser tan diferenciadas entre el día y la noche. En cambio, si tú estás en ambientes sumamente secos, como los desiertos, donde hay una falta de humedad, donde hay una carencia de precipitación, entonces los días son cálidos por la ubicación latitudinal, pero las noches son muy frías por esa falta de humedad. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. ¿Aquí hay una mediana presión atmosférica? Bueno, sí, ¿no? Hay una latitud media, así que una mediana presión atmosférica. ¿Ya? Ok. Noches frías, días cálidos, aire seco, ¿no? De baja humedad y ausencia de precipitaciones también, ¿no? También bajas precipitaciones. Lo que sucede es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué esa escasez de precipitaciones? Recuerda que el aire cálido y húmedo se encuentra acá. El aire cálido y húmedo se encuentra acá, en zona ecuatoriana, ¿no? El aire cálido y húmedo se encuentra acá y genera las precipitaciones. Luego ese aire es desplazado por vientos, ¿sí? Hacia el norte y el sur, ¿no? Hacia los trópicos. Pero ese aire que ya allí se va hacia los trópicos es un aire seco ya, ¿no? Porque toda esa humedad ha sido precipitada por aquí. Así que el poco aire que va a llegar hacia el norte o hacia el sur es un aire seco que luego desciende, ¿no? Entonces ya no hay precipitaciones en esta zona, ¿no? Porque llega un aire seco, ¿ya? Muy bien. Ahora, vámonos a zona de mediana latitud, ¿ya? Vámonos a una zona de ya mediana latitud, ¿correcto? Y vamos a encontrar aquí la presencia de las praderas. ¿Sí? Las praderas son llanuras extensas, llanuras. De suelos muy fértiles, ¿sí? De suelos muy fértiles. Pastizal. Pastizal, 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 grama, grama, grama. Pastito, 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 pastito. Son grandes llanuras, ¿sí? ¿Ok? Donde es un suelo llano o con ligeras ondulaciones, pero predominantemente llano con grama. Pasto, pasto, pastizal, crece eso, ¿ya? De manera natural, ¿ok? Ya es un clima templado. Los veranos van a ser cálidos. Los inviernos fríos. Propios de los lugares templados. Recuerda que en estos lugares templados las estaciones son muy marcadas, ¿no es cierto? Son muy marcadas. Se nota un verano cálido, ¿sí? Cuando te decía los United, ¿no? Los veranos son muy cálidos. Los inviernos son fríos. Hay nieve, ¿no es cierto? Entonces, profe, aquí en Lima, ¿no? Aquí en Lima no ocurre eso, ¿no? Es un invierno donde hace frío por el mar que tenemos, pero no cae nieve, ¿no? Mi chiquitín me preguntaba, papá, si estamos en invierno, ¿dónde está la nieve? Obviamente, porque no es propio del bioma donde estamos, no es propio de la condición climática donde estamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso ocurre en zonas de mediana latitud, como por ejemplo en las praderas, ¿correcto? Sí, yo también tengo mi nieve. ¿Dónde encontramos praderas? ¿Sí? Ubicación, por ejemplo, en Norteamérica, en la zona central de Norteamérica, en Estados Unidos. Ahí se encuentra una gran llanura, la llanura norteamericana, donde hay una gran muestra de esa pradera. ¿Ha visto las películas de los United, o no? Ah, ¿cómo ha visto esas casas alejadas de las ciudades? ¿Ha visto las casas de las ciudades? Alejadas, perdón, de las ciudades. ¿Sí? Tiene un gran jardín, ¿sí o no? ¿Sí? Tiene un enorme jardín, ¿no? Grande, ahí detrás de la vivienda, detrás de la casa. Hay jardín grande. Y solito, ¿no? Hay verde, ¿no? Podando su césped. O delante, ¿no? Frente a la fachada de la casa, también un jardín grande, ¿no? Y bonito verde. Y nadie lo siembra solito, solito, porque son casas construidas en esas praderas, pues, ¿no? Profe, yo en mi cerro, por más que echo agua, agua, pura tierra, levanto polvo, ¿no? No sale nada, profe, porque estás en un desierto, ¿no? Es un bioma distinto al que te encuentras, pues, ¿no? Ya, profe, en mi Villa El Salvador echo agua, agua todos los días, pero para que no levante polvo. Claro, es un bioma distinto, ¿no? Es un bioma de pradera, el de Norteamérica. Mi caso es chévere. Muy bien. Ok, entonces, pradera encontramos en Norteamérica, en Sudamérica también, ¿sí? Estas muestras de pradera en Sudamérica ya es Argentina, el sur de Brasil, Uruguay, ¿no? Tú ves las praderas en Argentina, las llaman pampas, ¿sí? Porque Argentina destaca bastante en lo que es producción de ganado, ¿no? Carne, ellos todos lo ven parrilla, cada argentino en su casa tiene una parrilla, ¿no? Comen su carnecita, su chorizo, porque hay una gran producción ganadera debido a las grandes praderas que tienen, ¿no? Es zona de Pampa, pradera, ¿correcto? Muy bien, ahí está. En Sudamérica lo encontramos en Europa y Asia, ¿ya? La Eurasia, Europa y Asia, vamos a poner aquí, muestra de esta pradera, ¿ok? Muy bien. Ok. A ver. Vamos. ¿Se escucha? Son los futuros cachivos, son los futuros cachivos. Estamos en las predias, muchachos, de la celebración del día sábado-domingo. Ahí está. ¿No se escucha? Bueno, vamos a hacerlo por aquí. En lo que es flora, vamos a encontrar la presencia de gramineas. Gramineas, pastizales. ¿Sí? Muy bien, hay una predominancia de eso, ¿no? Grama, pasto, ¿ok? Muy bien. En lo que es fauna, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de caballos, caballos salvajes, la presencia de bisontes, búfalos. Ok. En estas praderas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay un bioma similar a las praderas, ¿sí? Hay un bioma similar a las praderas que se le conoce como estepas, ¿sí? Estepas. Estepas. Profe, ¿qué es un estepa? Un estepa es como una pradera. Predominantemente llano, pero de un suelo más rocoso. Menor presencia de gramineas, de grama y de ambiente más seco, ¿sí? Un ambiente más seco. Por ejemplo, en las once correciones, si recordamos un poquito, la serranía esteparia, ¿sí? La serranía esteparia. La estepa es una, como la pradera, planicie, llano, ¿ok? Pero no tanta ocurrencia de, o no tanta presencia de humedad, no hay una frecuencia de lluvias, lo que hace que haya menor presencia de grama, ¿ya? O sea, estas estepas, por ejemplo, las encontramos en la zona central de Asia, ¿sí? Lo que es la zona de Irak, Afganistán, Pakistán. Son tierras no muy fértiles. Estas de aquí son las tierras más fértiles, ¿no? Con presencia de chernos, sé, materia orgánica. Son suelos negros que son presencia de materia orgánica y que le dan muchas fertilidades, ¿ya? Estas tierras de las praderas son las más aprovechadas para la actividad agrícola, ganadera, ¿sí? Muy bien. Ahora, en zona templada también, muchachos, ya un poquito más de latitud, vamos a ubicarlo aquí. Vamos a tener la muestra del bosque templado. ¿Sí? El bosque templado. El bosque templado es un bioma que también, pues, no, lógicamente se encuentra a mediana latitud, ya un poquito más de latitud que la pradera. Ya estamos en una zona donde ocurren lluvias en el invierno, perdón, en el verano, y que van a provocar la formación de estos bosques, ¿ok? A ver, este bosque templado, ¿dónde lo encontramos? Ubicación del bosque templado. El bosque templado lo encontramos en el este de Norteamérica, ¿sí? Se encuentra al este de Norteamérica, ¿ok? Lo encuentras en el este de Asia. No sé si por aquí, de repente, hay fanáticos de la cultura coreana, de repente. Aquellos que ven, ¿no? Aquellos que son armies, ¿sí? Por aquí, debe haber una... Yo ahí, está muy bien, me dicen por aquí. ¿Cómo se le llaman las películas coreanas? Tienen un nombre, una denominación. ¿Cómo? Doramas, ¿no? Ah, ahí está, Dora... Por ahí, yo tengo a mi sobrina, que también, bueno, le gusta, ¿no? Su BTS, ¿no? Le gusta también, pues, ¿no? Este, esta cultura coreana, ¿ya? Y ve su dorama, pues, ¿no? Yo por ahí, de vez en cuando, ¿no? Mientras ella ve televisión, he visto ahí algunos que otros doramas, así sin querer, queriendo, ¿sí? Y se ven unos bosques, ¿sí? En esas películas coreanas, que son para llorar, son bien tristes, ¿no es cierto? Se ven unos bosques, ¿no? Con árboles altos, todo eso. Ya, eso es bosque templado. Es una muestra de bosque templado, pero al este asiático, ¿sí? En el este asiático, ¿ya? Son muestras de bosque templado, ¿ya? Lo encontramos en Corea, en Japón, en el este de Asia, ¿ya? Este bioma, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a encontrar, de flora, árboles caducifolios, ¿sí? Árboles caducifolios, ¿ya? ¿Qué quiere decir árboles? Ok, no sé, debe ser un personaje coreano, desconozco, ¿verdad? Ya, ok, ahora, árboles caducifolios, ¿qué quiere decir un árbol caducifolio, muchachos? Que sus hojas caducan, ¿no es cierto? Que sus hojas caen, ¿sí? ¿En qué época o estación del año caerán sus hojas, sí? Allá en los Estados Unidos, ¿no? Allá en el este asiático, las hojas caen en la época de otoño, correcto, ¿no? En la época de otoño, se da, ¿no? La caída de las hojas de estos árboles, y aparecen nuevamente en qué época del año, en qué época del año aparece nuevamente, ¿no? Florecen, ¿no? Aparecen hojas, la primavera, correcto. Ya, entonces, tenemos árboles caducifolios, la presencia de la castaña, el roble, ¿ya? De este bosque templado. Y en lo que es fauna, en lo que es fauna, ya vamos a tener, por ejemplo, aquí, en lo que es el bosque templado, la presencia de venados, no le digas, no le digas, ¿no? La presencia de venados, la presencia de ardillas, ¿sí? Este, zorros, lobos. Ahí está, correcto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, ya nos acercamos a los biomas fríos. Biomas fríos, biomas fríos, biomas fríos, muchachos, ¿sí? Profe, ¿en Perú hay ardillas? Sí. Por ejemplo, no ha sido, por la Javier Prado, lo que es este, este, es un trito de surco, San Isidro, Miraflores, ahí vas a ver ardillas, ¿sí? También, ahí también, muy bien, ¿sí? Pero, si hablamos naturalmente, ¿sí? También encontramos ardillas en ciertas zonas andinas, ¿sí? Pero acá en la ciudad también, ¿no? Aquí otra pasa de ahí. Muy bien. Venados, también he visto en Lima. Venados, también he visto en Lima, ¿sí? Muy bien. En la Católica, pues, ¿no? En la Católica, ahí, en su ciudad, ahí encontramos, ahí venaditos caminando ahí, ¿sí? Muy bien. Ok, correcto. Bueno, muchachos, vamos a los biomas fríos, ¿sí? Vamos al bioma frío. Vamos a llegar a un bioma, es un bosque, es un bosque que se caracterizan porque sus árboles tienen forma cónica, ¿sí? Sus árboles tienen forma cónica. Ahí está. ¿Cómo llamamos a este bosque o esta forma de bioma? ¿Sí? ¿Ok? Se le conoce como bosques coníferos o taiga, correcto, taiga. Ahora, este bioma solamente lo encontramos en el hemisferio norte. No hay presencia de taiga en el hemisferio sur. Es por eso que a esta taiga también se le conoce como bosque boreal, ¿sí? Lo vas a llamar así también, bosque boreal, ¿verdad? Taiga o bosque boreal. Bosque conífero también sí es ese. ¿Ya? Muy bien. Bien, ¿dónde encontramos, dónde está la presencia de esta taiga o bosque boreal? Ubicación, a ver, de este bioma, lo vamos a encontrar solamente en el hemisferio norte, ¿no? En lo que es Norteamérica. Ahí está. Muy bien. En Norteamérica. En Canadá, ¿no? Al Norte de Canadá. Al Norte de Europa, ¿no? Los países nórdicos. Noruega, Suecia, Finlandia, ¿sí? En lo que es Dinamarca. Por eso que los europeos, cuando llega la Navidad, ponen, ¿no? Su arbolito, lo llenan de bolas, ¿sí? El pino, pero lo ponen, ¿no? Un uno natural, ¿no es cierto? Claro, ponen su pino, pero uno natural. ¿Tú qué haces? Tú no haces eso, ¿no es cierto? Tú te vas al mercado central y te compras su pino de plástico, ¿no? Porque no hay este bioma presente en zonas australes, ¿no? ¿Ok? Claro, el de Europa, ¿no? El de Norteamérica, sí, va a una tienda y compra su pino natural. ¿Sí o no? Muy bien. La pobreza no me va a mencionar. Al menos dura más. Eso sí, lamentablemente, cada año se talan muchos de estos árboles solamente con la finalidad, ¿no? De decorar, ¿no? Muchas viviendas en las zonas de Norteamérica y Europa, ¿no? Se talan de manera indiscriminada, innecesaria, muchos árboles, con el fin de decorar por esta costumbre, ¿no? Que se tiene en Navidad. Ahí está. Muy bien. Ahora, tenemos en Europa, al norte de Asia, en lo que es Rusia, ¿correcto? Vamos a encontrar la presencia de este bioma llamado taila. La flora, bueno, ¿no? Vamos a encontrar la presencia del pino, abetos, árboles comíferos. En lo que es fauna, vamos a encontrar al oso, a los lobos, la presencia del águila, entre otros. Muy bien, ¿ok? El lince. Ok, su clima. Veranos cálidos, ¿sí? Los veranos son cálidos. Cortos, pero cálidos, ¿sí? Veranos cálidos. E inviernos fríos, con caída de nieve, ¿no? Ahí sí ya comienza a nevar, muchachos, ¿no? Ahí tu Navidad, ¿no? Ahí sí, ¿no? Cantan Navidad, Blanca Navidad, pues, ¿no es cierto? Cae la nieve. Tú en diciembre, acá en Lima, cantando Navidad, Blanca Navidad. Tú vi el Salvador cantando Navidad, Blanca Navidad, ¿sí cierto? Muy bien. Ay, en pleno calor, ¿no? Tomando tu chocolate, tomando tu chocolate y cayendo. Muy bien, jóvenes. Vamos al siguiente bioma, ¿sí? Vamos al siguiente bioma. ¿Qué vendría a ser? El bioma ya más frío, ¿no? El bioma más frío. Lo que conocemos como la tundra, jóvenes. Ahí está la tundra, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar tundra? Ubicación de la tundra. Ajá. Bueno, en zonas polares, ¿ya? Ahí estamos hablando del Ártico, el norte de Europa, el norte de Asia, lo que es Alaska, ¿ya? La región norte de Asia, la Siberia, ¿ya? La Antártida, también, ¿ya? Correcto. Zonas polares, ¿sí? Muy bien. Costas del norte de Canadá, correcto. Alaska, la parte norte de Rusia, la parte norte de Europa, la Antártida. También se habla de las zonas altas montañosas, ¿sí? Groenlandia, muy bien, Luisito. También se habla de las zonas altas montañosas. Profe, en el Perú tendríamos muestra de tundra, ¿sí? Los picos nevados a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar serían ejemplos de bioma tundra, ¿sí? También los picos montañosos o las altas cimas montañosas son muestra de tundra, ¿ya? Muy bien. Bueno, flora que vas a encontrar aquí. Flora que vas a encontrar aquí. Bueno, la vegetación es bastante carente, ¿sí? La presencia de musgos, ¿sí? La presencia de líquenes. En lo que es fauna, aquí vas a encontrar, por ejemplo, al oso polar, ¿ok? Vas a encontrar, por ejemplo, los renos, ¿sí? Renos, aunque he visto uno que otro también, ¿sí? No le digas, no le digas, ¿no? Renos, sus suelos, algo que caracteriza a sus suelos son suelos con presencia de hielo, son suelos congelados. El zorro blanco, el zorro ártico, ¿correcto? También ejemplo de fauna, pero sus suelos, presencia de hielo, lo que se conoce como permafrost, ¿sí? Suelos congelados. Suelos congelados. Ya, lo que llamaremos a eso como permafrost, ¿sí? Que por efectos del calentamiento global, este permafrost se está derritiendo, ¿sí? Ese permafrost se está derritiendo producto del calentamiento global. ¿Y de qué manera afecta esto? Muchas viviendas que están construidas sobre suelo de tundra, ¿no? Por el derretimiento del permafrost, estas instalaciones o infraestructuras se están, pues, ¿no? Viendo afectadas, se están hundiendo, se están cayendo por el derretimiento del permafrost, de este suelo que hay bajo el suelo, de este hielo que hay bajo el suelo de tundra, ¿sí? Bueno, clima, es el bioma más frío, escasas precipitaciones, inviernos muy fríos, ¿no? Veranos cortos, pero igual de bajas temperaturas. Inviernos muy fríos, con ocurrencia de precipitaciones sólidas, nevadas, nieve. Es el bioma más frío, ¿ok? Muy bien, muchachos. Así que, a ver, recordemos lo más resaltante de cada bioma, ¿ya? Por ejemplo, bioma de mayor biodiversidad, ¿sí? Bioma que presenta mayor biodiversidad. Ajá. En la tundra no anochece, ¿no, profe? Ah, por cierto, claro, en zonas polares, y esto lo relacionas, ¿no? Con lo que es movimiento de traslación. Recuerda que en zonas polares como la tundra hay seis meses de día, seis meses de noche, ¿no es cierto? Ya en las zonas de tundra hay seis meses de día, seis meses de noche. Muy bien. Bioma de mayor biodiversidad o de mayor diversidad biológica es el bosque tropical. Bioma de los grandes mamíferos, ¿sí? Bioma de los grandes mamíferos. Ah, las sabanas, ¿sí o no? Ah, doctor, bioma de los grandes mamíferos. Las sabanas, correcto. Muy bien. Bioma de mayor presencia en la superficie del planeta, ¿no? Bioma más presente, de mayor extensión o más notorio, ¿sí? Vendrían a ser los desiertos, ¿no? 30% de la superficie conforme a los desiertos, ¿sí? Muy bien. Biomas más aprovechados para la actividad agrícola, para la actividad ganadera. Bioma donde vamos a encontrar las praderas, correcto. Muy bien, ¿no? Bioma donde vamos a encontrar mayor asentamiento poblacional, donde hemos encontrado mayor presencia o concentración poblacional. Vendrían a ser los bosques templados, ¿sí? Los bosques templados. La parte de Europa Occidental, por ejemplo. La zona norteamericana. Bosque templado de gran asentamiento poblacional. Bueno, ¿no? Bosque solamente, bioma que solamente encontramos en el hemisferio norte. Bioma que solamente encontramos en el hemisferio norte. La taiga, ¿no? O bosque doliado, ¿sí? La taiga. Y bioma más frío. Tundra también hay en el hemisferio sur. Tundra también hay en el hemisferio sur. Tundra, la tundra antártica, ¿sí? Pero bioma más frío, sí, la tundra, ¿sí? Bioma tundra. Muy bien, muchachos. Con esto, entonces, podemos desarrollar sus preguntas, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. En el sur hay pingüines. Ah, el oso polar, por ejemplo, solamente es del lado norte. ¿Sí? Pero que en la Antártida hay osos polares, no. Ya, cuidado ahí. Ya, el oso polar solamente es de la tundra ártica, ¿no? De la tundra del norte. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo. Con eso podemos desarrollar sus preguntitas. Tenemos el tiempo suficiente como para desarrollar sus preguntas. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, dice... Uno, son biomas de grandes extensiones de terreno de pastizales. Pastizales, una predominancia de pastizales. ¿Sí? Carencia de árboles, pero sí un suelo cubierto de pasto. ¿Cuál sería ahí? Biomas marinos, tundra, desierto, pradera o biomas dulces, cuíferos. ¿Sí? Vendrías a ser ahí las praderas. Correcto, ¿no? Muy bien. Uno sería de Jalá. Correcto. Muy bien. Uno de Jalá. Dos. Conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una composición de especies y un espectro de tipo biológico de plantas con un funcionamiento, un ajuste al clima y al suelo característicos. Ya con conjunto de ecosistemas, me dice bastante, ¿ah? Conjunto de ecosistemas. Al conjunto de ecosistemas que encontramos en una cierta área del planeta, conformaría lo que es un bioma. Correcto, ¿no? Vendría a ser un bioma. Dos. Alianza. Muy bien, Jennifer. Correcto. Alianza. Ahí está muy bien. Dos. Alianza. Tres. Tres, 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 tres. Dice, el término se refiere a la capa de tierra que permanece congelada durante todo el año y que no permite el crecimiento de los árboles. Ajá. Referencia a capa de tierra que está congelada durante todo el año, presencia de hielo en el suelo y subsuelo del lugar. Eso se le conoce como permafrost. Permafrost. Correcto. Muy bien. Se le llama permafrost. Así que sería tres blanquiazul. Muy bien. Tres blanquiazul. Tres blanquiazul. Muy bien. Ahí, Rodrigo. Correcto. Cuatro. Bioma en el que viven los osos polares. Tres. Uy, ya, pues, ¿no? ¿Cuál sería ese bioma de los osos polares? La tundra, sí o no. Correcto. La tundra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuatro alianzas. Muy bien. Cuatro alianzas. Correcto. Muy bien. La cinco. La cinco. La cinco. Bioma con mayor diversidad de plantas y animales. Tres. Ajá. Bioma con mayor biodiversidad o diversidad biológica. ¿Cuál sería ahí, muchachos? El bosque tropical, sí o no. O pluvisilva. Ahí está. Correcto. Muy bien. Cinco comandos. Oye, decir selva y decir bosque es lo mismo. Sí. Selva o bosque es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Una vez pregunté, profe, ¿y bosque y selva es lo mismo? No. No es lo mismo. ¿No es cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre selva y bosque, muchachos? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre selva y bosque? Bosque puede ser frío. La selva, no. Ajá. Muy buena diferenciación. Correcto. Cuando hablamos de selva, cuando hablamos de selva, nos estamos refiriendo exactamente al bioma de bosque tropical. Nos estamos refiriendo, ¿no? A un área, a un área boscosa, ¿sí? De altas temperaturas, cálida, eso es selvación. A eso nos referimos con selva. Bosque tropical, una zona boscosa de gran, este, humedad, altas precipitaciones. Pero no todo bosque tiene estas características. También puede haber bosques templados o bosques fríos como la talla, ¿cierto? Bosque hace referencia a un conjunto de árboles o un área cubierta de árboles, conformada de árboles, ¿no? Eso es bosque. Es un área conformada por árboles, ¿no? Es lo predominante. Pero selva específicamente es un bosque tropical, ¿no? Un bosque donde las condiciones son bastante cálidas, húmedas y lluvias. Muy bien. Cinco, comando sur, la seis. Bioma con presencia de los grandes mamíferos. Bioma con la presencia de los grandes mamíferos, ¿cuál sería aquí? Ajá, aquí serían las sabanas, ¿sí o no? Claro, muy bien. Seis, déjala, las sabanas. Muy bien, las sabanas. Siete, 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 muchachos. A ver, dice la siete. El acelerado crecimiento demográfico, el incremento en la infraestructura y de campos agrícolas en Kenia, ha generado la reducción de hábitat de animales salvajes como rinocerontes, elefantes, hienas, entre otros. Esta situación ocurre en el bioma denominado, ¿qué bioma vendría a ser esto? Por las características, la fauna que mencionan y el lugar también, ¿no? Kenia, África y también animales como las hienas, elefantes, rinocerontes, son propios de las sabanas. Correcto, muy bien. Es propio del bioma de la sabana. Así que sería siete blanqueazul, ¿no es cierto? Sería siete blanqueazul, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la ocho. La ocho, la ocho dice, Los biomas son grandes áreas geográficas donde se comparten flora y fauna y condiciones climatológicas. Estos se localizan en diferentes partes del mundo, teniendo como factor principal el clima. Relaciona los siguientes biomas con su respectiva ubicación geográfica. A ver, hay que relacionar aquí, hay que relacionar. Muy bien. A ver, ustedes me dicen Comando Sur. Muchos coinciden con Comando Sur. Sí, por lo menos todos me han dicho Comando Sur. A ver, vamos a ver. Si es Comando Sur, empezaríamos con el 3. Centro y Norte de Asia. Estepas. Sí, la zona central de Asia, muestra de estepa. La estepa, lo había comentado Carlitos, es como la pradera. Es un bioma de mediana latitud. Es como la pradera, pero más seca. Se confunde a veces hasta con un desierto rocoso. Sí, como hay menos humedad, menos precipitación, es una llanura, pero con no tanta presencia de pastizanos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso sería una estepa. Es como una pradera, llano, pero de un suelo más rocoso, más seco, de menor precipitación. ¿Sí? Por acá me dice, con la 2 sale todo, profe. O sea, a ver, con la 2, a ver, usted me ha dicho la clave de la 3, ¿no? A ver, la 2 dice, costas septentrionales de Canadá. Ah, la costa norte, ¿no? De Canadá. Tundra, pues, ¿no? Tundra. Claro, muy bien. Y ya creo que es la única alternativa que puede salir, ¿sí o no? Porque ya, este, la 1, este de Asia, extremo sur de América, sería bosque templado. También el extremo sur de América. Chile, Argentina, tiene este bosque templado. ¿Sí? Eh, 5, oeste de África central, claro, el bosque tropical. Y costas de América occidental, el desierto. Muy bien, ¿no? Los desiertos de Chile, Perú. Muy bien. La clave sería comando sur, correcto. Muy bien, muchachos. Ocho comando sur. Ah, muy bien, muy bien. Vamos con la 9. Comprende todos los organismos vivos, flora, fauna, microorganismos, los ecosistemas y los procesos ecológicos de los que forman parte. Nos referimos a los recursos naturales, la ecología, megadiversidad, medio ambiente o biodiversidad. ¿A qué nos referíamos con comprende a todos los organismos vivos, flora, fauna, microorganismos, los ecosistemas y los procesos ecológicos de los que forman parte? ¿Cuál crees que sea ahí la respuesta? Ecología es una ciencia, es la ciencia que estudian los ecosistemas. ¿Sí? Como que no va por ahí, ¿ah? ¿Sí? Ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. ¿Ah? Y aquí me habla de algo más macro, más grande, ¿no? Bueno, organismos vivos, flora, fauna, los ecosistemas y los procesos ecológicos de los que forman parte. Medio ambiente, el medio ambiente, bueno, aunque es redundante, ¿ah? No se debería decir medio ambiente. Debería decir medio o ambiente, debería decirse, ¿verdad? Tú no dices el ministerio del medio ambiente, es el ministerio del ambiente. Sí, el término más apropiado es medio o ambiente, ¿ya? Pero hace referencia al medio ambiente a tanto espacio, bueno, el medio ambiente es la interacción que se da, es el lugar donde se da la interacción entre el hombre con los seres vivos, pero implica también los elementos abióticos. Es un término un poquito más macro, diría yo. Acá solamente me habla de organismos vivos, ecosistemas, procesos, ¿sí? Creo que lo más adecuado aquí sí sería biodiversidad, ¿sí? Es lo más adecuado. Biodiversidad, ¿ya? Es biodiversidad, ¿ya? O sea, megadiversidad se califica a ciertos países del mundo como las zonas de mayor presencia de biodiversidad. Son 12 los países catalogados megadiversos, ¿sí? Son 12 los países catalogados megadiversos. Entre ellos está el Perú, ¿ya? Pero es un calificativo el de megadiversidad, ¿ya? Entonces, aquí sería biodiversidad. 9, Elena. 9, Elena. 10, es el espacio físico que engloba a todos los seres vivientes de la Tierra. Ya, esto sí está un poquito más claro, ¿ah? ¿Sí? Espacio físico que engloba a todos los seres vivientes de la Tierra. Eso vendría a ser la biósfera, correcto. Muy bien. Sería 10, déjala. Muy bien, 10, déjala. 11, término que se aplica a las comunidades animales, vegetales y de microorganismos que son características de cada ecosistema, ¿sí? Comunidades animales, vegetales y de microorganismos que son características de cada ecosistema. ¿Eso qué vendría a ser, muchachos? ¿Sí? ¿Bioma? Biosenes. Biosenes y... Pero acá me dice de cada ecosistema, ¿ah? O sea, me habla de ecosistema. Bioma es más que un ecosistema. Biosfera ya sería todos los biomas. ¿Sí? Aquí me habla de las comunidades vegetales, animales y microorganismos que son característicos de cada ecosistema. Eso sería biocenosis. Eso sería biocenosis. Claro. Eso es comunidad. Biocenosis. ¿No? Porque me habla de ecosistema. Bioma ya es más que un ecosistema. Ya sería varios ecosistemas. Y implicaría también el espacio físico. ¿Verdad? Y acá me habla solamente de comunidades animales, vegetales y microorganismos. Sería biocenosis. Once comando sur. ¿Sí? Once comando sur. Doce. El Perú es el primer país en variedades de papa, ajíes, maíz, 36 especies, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas, curvitáceas, plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias, 787 especies. Esto contiene una muestra de su variedad. Ajá. ¿Qué sería aquí? Genética, ecoregiones, especies, hábitat o ecosistema. Esto me lo haría de una diversidad de especies, ¿no? Creo que en el texto mismo lo hace mención. ¿Sí? Diferentes especies de plantas, diferentes especies de tubérculos, ¿ya? Entre otros. Frutas. Muy bien. Doce comando sur. Trece. Trece, 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 trece. Trece, una persona que viaja del Ecuador al polo va encontrando sucesivamente. Ajá. Una persona que viaja del Ecuador al polo, ya sea el polo norte o el polo sur, le dije que la distribución va a ser la misma, ¿no es cierto? Ya sea el polo norte o sea el polo sur, la distribución va a ser la misma. Pero a ver, ¿qué vas a encontrar primero? Pero, pluvisilva, ya muchos me dicen alianza, ya empezamos por pluvisilva, bosque tropical, claro, está bien. Sabana, correcto, muy bien. Estepa, bueno, las praderas, estepas, ya, muy bien. Coníferas, la taiga y la tundra. Muy bien, sí, está bien. Trece, alianza, correcto, muy bien. Alianza, muy bien, muy bien, trece, alianza. Claro, termina en tundra también, ¿no? Si llega hasta el polo, termina en tundra, bueno. Correcto, muy bien, trece, alianza. Catorce, de los cuatro cultivos más importantes para alimentación en el mundo, el Perú es poseedor de alta diversidad genética de dos de ellos. ¿De qué tenemos mayor diversidad genética, muchachos? Ajá. La papa tiene que estar de ley, ¿sí o no? Claro. Y también el Perú destaca en la variedad de trigo. No, bueno, no, descartado porque no está papa. Papa y maíz. Bueno, aquí hay una competencia ahí con México, ¿no? ¿De dónde se oriunda el maíz? Si es de Perú, oriunda el maíz o si es de México. Arroz y papa, no. Ají es el papa, sería. Ají es el papa. Elote lo llaman allá en México, ¿no? Profe, ¿qué es coníferas? La taiga. Árboles en forma de cono. Por eso se le llaman bosques coníferos. Bosque boreal, taiga o bosque conífero. Porque el pino, por ejemplo, tiene forma de cono. Por eso, conífera. Las taigas son bosques coníferos. Son bosques cuyos árboles tienen forma de pino. ¿Ya? De cono, perdón, ¿no? Como el pino, ejemplo. Muy bien. Catorce, déjala. Y quince, quince. Señala alternativa correcta que hace referencia a zona de las provincias de la zona 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 de la zona. Pero sí, 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 no es cierto. El sureste asiático, claro. ¿Por qué? En el sureste de Asia, ¿qué encontramos? ¿Bosque tropical o no? ¿Sí o no? ¿Bosque tropical o no? Claro, y es gran muestra de biodiversidad. El sureste asiático, diversidad biológica, claro, porque es bosque tropical. El sureste de Asia. ¿Ok? El sureste de Asia. ¿Qué más? La región del Amazonas, también, ¿no? La región del Amazonas, Amazonía, bosque tropical, también, ¿no? Gran biodiversidad. La Patagonia, zonas altas. Ya la diversidad de flora y fauna no es la misma. No, no, no. La Patagonia no, no muestra esa rica diversidad biológica. Aquí la respuesta sería uno y dos. Quince, comando sur. Quince, comando sur. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Sí. Llegó el momento, creo que tiene su cuis. Sí, ya tiene su cuis. La Patagonia es una meseta Henry que está entre Chile y Argentina. Meseta altitudes. Y recuerda que con la altitud, la presencia o la diversidad de flora y fauna se hace menor. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, muchachos, sí. Pásenla a 13, por favor, a Caterine. Sí. Y la alianza, dice. Muy bien, muchachos. Yo los dejo deseándoles a aquellos que van a dar, ¿no? Su examen de admisión, de repente, el día sábado, el día domingo. La bendición, ¿sí? La bendición del profe de la padilla. Que les vaya muy bien. Que hagan perfecto en el curso de geografía. Y obviamente también en los demás cursos que les vaya muy bien para que así puedan celebrar su ingreso a San Marcos, ¿sí? Ya los premios a los cachimbo ya están. Ya llegaron los iPods. Ya llegaron las laptops. ¿Sí? Ya llegaron los equipos de sonido, los televisores LED y todo lo demás. Muy bien, muchachos. Bueno, chicos. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos el día domingo. Aquellos que van a estar el día domingo ahí. Los vemos, muchachos. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Chau, 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 chau.